Pérez Celedón fue el escenario de un festival de boxeo donde se reunieron jóvenes que por primera vez se acercan al pugilismo o están dando sus primeros pasos en el rinc. Pérez Celedón, Quepos, Osa fueron parte del evento que reunió gran cantidad de muchachas y muchachos que pueden ser las grandes estrellas del boxeo en el futuro. Todos los participantes salieron muy contentos con esta experiencia. Me gustó, tenía mucho miedo y yo tengo casi todo el año estar viniendo a boxeo. Es la primera vez que peleo y digo una experiencia bonita, además que es un deporte para uno divertirse y no digamos, no, tener una disciplina. Entrenadores de Pérez Celedón, de Quepos y del Cantón de Osa observaron muy de cerca a cada uno de sus jóvenes para ir dando chance a los combinados que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales. Infantil y escolar de lo que es la rama de boxeo, tanto femenino como masculino, es una actividad que está promoviendo tanto el Comité Cantonal de Deportes como la Asociación Costa Ricencia de Boxeo. Estamos preveniendo el futuro del boxeo de Costa Rica, desde ahorita estamos comenzando a trabajar. Es el proceso que estamos, son puros niños nuevos, como ustedes ven, de 8, 9 y 10 años. Estamos trabajando para fortalecer lo que es la juventud en el pueblo, ¿verdad? Más ahora que hay muchas cosillas malas, tratamos de meterlos al deporte, en este caso en el boxeo. Cantón de Osa ha estado muy de lado, ¿verdad? Lo que es el boxeo, hace unos 30 años atrás Osa tuvo muy buenos boxeadores, ¿verdad? Que en su tiempo fueron hasta campeones mundiales. Yo lo que he empezado con este proceso de entrenamiento es para incentivar de nuevo el boxeo y que los jóvenes tengan otra, por decirlo así, otro tipo de deporte en que desarrollarse. Para la Asociación de Boxeo estas actividades son importantes en cada una de las comunidades del país. Sí, lo que se busca con estos festivales es precisamente el motivar a los y las boxeadoras que están en etapas que no compiten, pero que sí, el próximo año ya podrían estar algunos de ellos en Juegos Deportivos Nacionales. Es una actividad que organiza ACOBOX para motivar a los jóvenes y gracias a Dios este año nos dieron una en Pérez Celedón para lo que es la zona sur. Todos los grupos de boxeo pueden ser parte de los festivales y comenzar a fraguar las nuevas figuras del pugilismo. Sí, pero por ejemplo tenemos acá en Pérez Celedón, hoy se han presentado dos grupos, el grupo de San Isidro y el grupo de General Viejo. Eso los beneficia porque en otra actividad solamente podría estar uno por peso en cada categoría. En el festival pueden participar todos. El boxeo en el sur y la zona costera sigue pensando en un futuro promisorio.